Si bien en el 2010 en Lambayeque hubo una reducción significativa de los índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición crónica en niños menores de 5 años, gracias a la intervención estratégica y articulada de los programas sociales del gobierno regional y nacional, ello tampoco resulta suficiente. Preocupados por mejorar las condiciones de vida de los pobladores contemplados en las estadísticas, el gobierno regional de Lambayeque impulsará dentro de muy poco una campaña que buscará una eficiente focalización del problema para aplicar los correctivos. Hemos diseñado un programa para reducir la pobreza y mejorar la igualdad de oportunidades que se llama Cambio y Desarrollo, que probablemente va a ser lanzado por el presidente regional. Este programa consiste en trabajar casa por casa. Va a iniciar en los distritos de Leonardo Ortiz, de Chiclayo, de Montsefú y probablemente en los Alto Andinos. De tal manera que se va a llevar un control de cada una de las familias en cuanto a los niños, si están vacunados, no están vacunados, con registros personalizados, con nombres y apellidos. A los padres, si es que tienen trabajo, no tienen trabajo. ¿Por qué no tienen trabajo? Si es que no saben hacer nada o a lo mejor si saben hacer, son electricistas pero no tienen trabajo. A través de la dirección de trabajo vamos a buscarle la colocación, colocarlos para que puedan trabajar. Y si es que no saben hacer nada, hay que ver la manera de enseñarles algunas cosas para que puedan hacer algunas cosas y poderles colocar en el trabajo. No solo ello, la propuesta social apunta incluso a mejorar los niveles educativos y de salud de esta población, tal como lo expresa el gerente de desarrollo social. Estamos diseñando un plan para incrementar el número de PRONEIS, o sea, que empiece la educación en los niños de 3 a 5 años, en todos los distritos, incrementar el número de PRONEIS. En las zonas altoandinas, por ejemplo, que nos preocupa el problema de la desnutrición crónica. El gobierno regional, ustedes lo saben, aprobó, el Consejo Regional aprobó el cofinanciamiento del gobierno regional y está a la espera de la aprobación del FONIPREL, un proyecto para reducir la desnutrición crónica en los distritos altoandinos Incahuasi, Cañaris, Salas y además de Mórrope. Para cumplir este propósito de reducir la pobreza y mejorar la igualdad de oportunidades, el gobierno regional espera concretar el apoyo del gobierno central como de entidades cooperantes como el Banco Mundial. Está invirtiendo tanto el Estado, el gobierno central a través del Ministerio de Economía y algunos otros programas, algunos cooperantes que se están incorporando, como por ejemplo el Banco Mundial. Esa es una buena noticia para el Banco Mundial. En la conversación que hemos tenido con representantes del Banco Mundial, están mostrando su voluntad de apoyar este programa. El gobierno regional, obviamente, y los gobiernos locales. Entre los tres gobiernos vamos a financiar este programa, además de los que existen. Serán cinco los millones de soles que aproximadamente el gobierno regional de Lambayeque ansía destinar a través de esta estrategia para concretar a largo plazo el objetivo.